Todos los famosos tienen a su doble en algún lugar del mundo, por lo que como Meghan Markle iba a ser la excepción, desde que la ex actriz se casó con el príncipe Harry y se convirtió en una de las mujeres más famosas del planeta, la vida de Daniele Harris también cambió. Esta estadounidense de 33 años asegura que suele ser confundida con la nueva duquesa de Sussex todo el tiempo, debido al parecido que existe entre ambas. Mi esposo y yo estábamos en la tienda de Gucci en Dallas, y se estaban tardando mucho en envolver mis cosas. De repente todos los vendedores salieron de la parte de atrás para conocerme, fue tan gracioso, señaló la joven al diario británico Metro. Todos siempre me dicen, Daniele, necesitas conseguir un trabajo como su doble. Mi esposo incluso bromea diciendo que sería mi manager, agregó. La primera vez que le dijeron que se parecía a la actriz, fue hace cuatro años, mucho antes que Markle anunciara su compromiso con Harry. Un amigo que veía la serie Switch resaltó su parecido con Rachel Sain, el personaje de Meghan en la serie. No veía el programa entonces, pero tampoco veía las similitudes cuando él me mostró una foto. No pensé más en ello hasta el año pasado cuando la relación de Meghan y Harry se hizo pública, comentó. Según ella, las semejanzas que ve la gente es porque ambas tienen un tono de piel peculiar y pecas. Ella es tan hermosa que creo que es un gran cumplido cuando la gente me dice que nos parecemos, añadió. Si tuviera cinco dólares cada vez que me dice que me parezco a ella, sería millonaria, bromeó. Ataquedas de esta nota.